Saludos para todas ustedes, mis hermosas amigas. ¿Cómo están en este día? Pues en este día quiero yo traerles este pequeño video con todo mi corazón, solo para mujeres. ¿Y por qué solo para mujeres? Porque se viene el día del padre y a lo mejor estamos pensando en darle un regalito a papá. Pues si usted está pensando en darle un regalito a papá, probablemente esté pensando en darle un perfume. Y yo le traigo aquí algunos perfumes que me gustaría que piense en ellos y los tome en cuenta. Nuestro primer perfume es King de Dulce Cabana. King de Dulce Cabana es un perfume riquísimo. Huele súper, súper delicioso y a la misma vez suave y elegante. Mire hasta su botellita con esa elegancia y con esa aroma que nos trae y nos presenta. Yo sé que le gustaría a todo caballero. Otro de los perfumes que yo le quiero recomendar también es este Versace, Versace Eros Flame. Versace Eros Flame es otro perfume muy elegante. Mirelo usted empezando hasta con su tapita de la botella y un esprayador rico. Rico que huele de verdad elegante y suave a todo un caballero. También el otro perfume que les quiero presentar es Coach. Coach New York. Coach New York también mire su elegancia. Es un perfume que le va a encantar a su esposo, a su papá, aquel a quien usted se lo quiera regalar de todo corazón. Yo sé que le va a gustar. Vamos también a mostrarle este cuarto perfume, este cuarto perfume de Black Kennet Coal. Mirele su botella, mirele su elegancia, pequeñito, pero con un aroma suave, suave, penetrante y dulce. Rico, rico también que huele. ¿Qué traemos en estos perfumes? ¿Qué notas y cómo huelen? Entonces déjeme decirle que en todos estos perfumes traemos las notas de amizcle, traemos esas notas de jengibre, traemos también ese aroma a rosas, un poquito de aroma a jazmín, a pimienta rosada, a esa exótica madera, todas esas aromas exóticas de madera, como por ejemplo el cedro, trae esas aromas dulces a la mandarina, a la naranja. Esto es un conjunto de aromas que de verdad hicieron algo muy especial y excelente en todos estos perfumes. Si usted piensa dar un regalito y también cree que no solamente un perfume puede regalar, pues déjeme decirle que usted regale amor, regale una rosa, lo que usted esté en su alcance, pero no olvide que es el día de papá, el día del esposo, el día de un caballero. Dios le bendiga. Nos vemos en un próximo video. Adiós.